Amado líder, pastor, supervisor, Dios te bendiga, gracias por la tarea que estás haciendo, gracias por mantener ese grupo fuerte y firme en medio de esta calamidad que ha venido sobre casi todo el planeta. Dios te bendiga, felicito a los intercesores, felicito a los supervisores que están haciendo una tarea fantástica, que se siguen reuniendo diligentemente con los líderes de grupos que ellos han plantado. Gracias, Dios te bendice. En esta semana de Pascuas quiero desearte una bendición grande para tu familia. Algunos de ustedes están allí aislados, como en cuarentena, en su casa. Es una gran oportunidad, es una gran bendición para ser amorosos con nuestros familiares, para cuidar las necesidades de la familia como nunca antes y para unirnos más, para volver al altar familiar, para seguir leyendo la Biblia y orando juntos. Dios te fortalezca, Dios te bendiga. Amado líder, amada líder, sigue en tu puesto lleno de victoria, lleno de fe, sabiendo que vamos a ganar y que este es un tiempo glorioso para abrazar el mundo. Tú sabes que la mayoría de cristianos se están ahora conectando por internet. Es algo increíble, no lo hubiéramos podido predecir hace tres meses atrás. Y es una oportunidad para la Iglesia de Jesucristo, abrazar todo el mundo con el Evangelio. Sigamos firmes, adelante. Tú ves que esta era la visión que Dios nos dio y está comprobado que estábamos en el lugar correcto. Sigamos en el lugar correcto, sigue pastoreando a tu gente en tu grupo, sigue animándoles a orar con más fuerza y más fervor que nunca. Y estamos pidiendo por un avivamiento en los grupos. Dios te bendiga, seguimos firmes y adelante.